¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Qué guapetona! ¡Hola, pedacitas de kimchi! Es lunes, son las 8 de la mañana. Diana va a trabajar, yo también. Ya nos vamos. Y estoy estrenando este saco bolígrafo. Está estrenando. Y hoy es nuestro primer día de clases. De intentar bloguear todos los días. Así es que... Pero no prometemos nada, por si un día no es para allá. No prometemos muchas, ni todos los días así, al 100%. Sí, por si un día no lo veamos, no nos reclamen, claro. Y recuerden que nuestras vidas no son tan exóticas. Huele a ramen. Sí. Y son las 8 y media de la mañana. Y... Es como cuando no nos ven en Snapchat o así, es porque estamos ocupados haciendo otras cosas. Entonces, ya nos vamos. Solo queríamos iniciarlo juntas. Yo al rato voy a ver a Diana. Bye. Chao. Ya estamos de regreso. Nos van a matar porque, claro, es que hoy fue un día muy raro y muy ocupado. Y ya no tuvimos más tiempo de bloguear. Y ya son como las 7 de la noche. Sí. Pero miren, miren lo que les habíamos dicho de los chiles. Cómo los ponen ahí a secar. Porque ya es la temporada de kimchi. Porque ya viene el invierno. Entonces, como los osos, ya sabes, juntan su comida para irse a hibernar. Aquí juntan todo su kimchi para el invierno. Es que aprovechan que todavía hace calor. Sí. Pero no humedad. O sea, porque con la humedad no se secan los chiles. Entonces, tienen que aprovechar los poquitos momentos que hace calor. Pero no está húmedo para que, fum, se sequen y no se hagan todos morosos. ¿Pero cómo se secan? Fum. Ya, yo creo que ya no tarda en oscurecer. Entonces, discúlpenos que no hicimos nada padre en este vlog. Por eso les advertimos. No bloggamos diario porque a veces el trabajo y las ocupaciones de la vida no nos permiten hacer cosas padres. No es que todos los días vivamos en la rumba. Sí, claro. Hay mucha gente que cree que sí, pero no. De verdad, tenemos trabajos de gente normal y muchas cosas y muchas responsabilidades con las que tenemos que mantenernos al día. Pero bueno, pues ahorita ya vamos aprovechando que el clima está increíble. Decidimos salir para ustedes. Ah, es que abrieron además un nuevo lugar por aquí cerca. Y este, bueno, que lo han como abierto mil veces. Ya saben que aquí los coreanos construyen, destruyen, construyen, destruyen, literal. Entonces, es como la tercera vez que este lugar se abre. Y ahora tiene como un bar bien padre y pasteles y cosas que queremos ver. Tiene como café y bar. Entonces, les voy a enseñar ahorita. Ahorita se los voy a enseñar. Y después solo vamos a ir a comprar algunas cosillas. Si se ve muy atractivo, tal vez entremos a consumir algo. Para que ustedes vean, básicamente. Esperemos que mañana esté más productivo el día del vlog, la verdad. Lo que sí sé es que les va a gustar el del miércoles. Oh my God. Wait for it. Wait for it. Ah, sí? Wait for it. No creen que no está terminado. Es el estilo industrial. Pero vean como tiene ahí como vidrio ahí. Como ahí. Ahí miran, ahí miren. Son como... Tres paredes de vidrio. Entonces está padre porque le entra toda la luz. Tiene candelabros elegantes y todo. Ahorita se los vamos a enseñar. Tarta de berries. Qué color tan feo de abatón. Yo amo las tartas. Disfruta. Hola, mucho gusto. Me llamo Diana. Hola. Vamos a ver. Pasa. Para abajo. Ya, 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 ya. Ahí es mi locas, ¿eh? Sí. Ah, pero ¿qué es el completo? Ah, bueno, este con rebanada. Rebanada, rebanada. No, mira, ahí está en rebanada, ahí está en rebanada. ¿Están viendo, Diana? Miren, este se ve súper bueno. Pero es comida de plástico esta de aquí, ¿eh? Sí, se lo tienen rebanada. ¿Qué es esto? Es helado, ojalá. Es una copulina, el chocolate, el crocante. Pues no sé. Ahí se dio el cheesecake. Se ve súper bueno, ¿no? Sí. 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 Venimos a su lugar favorito. El supermercado. Bien. Ah, este. Paramos el vlog porque nos encontramos a un amigo. Que conocemos de casi el principio. Sí, todo lo vigilen y... Oh, my God. Es como que no hay en ningún lado. Ya sé, pero mire, esa toma se vería padre. Y ya puedes escuchar todas las cosas. Estamos cansados de tú. Aquí siempre es difícil escoger qué ramen quiere uno. Vamos. Ah, casi nos matan. Como de... Es como de león. Me gustaste, me gustaste. Señor, si no cabe su coche, párele. Vaya otra clase. Ya es de noche, ¿vieron? En ese café siempre tienen perritos. Por eso no vengo a este café. Porque es muy dog friendly. Siempre me da mucha pena cuando vamos grabando así. Y encontramos a alguien. Y encontramos un amigo. Pero dijo que parecía yo artista con mi nuevo cabello. No te lo dije. Pero artista ya sabe en tu, 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 pinto. Agua escultura, no artista de Thalia. Sí, claro, claro. Sí. Which is much better. Es mucho más halagado. ¿Qué? ¿Sin una cervecita? Esta es nuestra tienda local, muchachos. No, solo hay Tabasco. Vamos a tratar de acostumbrarnos a grabar en casa. Hola, señora. Pero combinadito con calle. Tampoco crean que nos vamos a pasar. Blogueando. Ay, huele como a piñata. En nuestra casa. Sí, con colación y fruto. Yummy. Ya no tiene que poner el código secreto para que no nos lo roben. Últimamente he visto muchos vlogs que hacen este tipo de tomaseras. Voy a enseñar. Así. Lo vamos a intentar, salgo por ahí. Vamos a intentar, salgo por ahí. Puebla. No, sí, ya no tiene que hacer un código secreto. ¡Fuebla! Tres. Lo, no. Lo, no. Lo, no. Lo, no. Lo, no. Lo, no. Lo, lo, no. 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 ¡Suscríbete al canal!